Un total de 200 kilos de cocaína fueron incautados por las unidades del Sistema Nacional Aeronaval Senan en la operación de interdicción y de captura denominada El Poder de Dios en Isla Naranjo, Costa Riva de Colón. Durante un patrullaje de observación, el bote de patrullaje costero BPC-3242 le dio la voz de alto a una embarcación denominada La Bambina que realizó algunas detonaciones e intentó darse a la fuga. Según declaraciones del comisionado Nonato López, la lancha de 25 pies color blanco con un motor de gran alcance fue perseguida hasta encallar en el área de Isla Naranjo en la Costa Riva de Colón con ocho bultos que luego de la prueba de campo arrojaron un total de 200 paquetes o kilos de cocaína. Según López, los 200 paquetes de cocaína se encontraron en el interior de la nave. También se encontró una pistola 9 milímetros marca Luger con su proveedor y 7 municiones sin detonar, 47 municiones de AK-47 y 77 municiones, así como un teléfono celular.